La Universidad Virtual de Chilay te recibe con los brazos abiertos. Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy es 12 de julio del 2022. Son las 7.36 de la mañana. Voy sobre el segundo módulo grabado. Pues sean todos bienvenidos. Por eso me ven con la misma camiseta que el módulo anterior. Antes de comenzar con este módulo, yo quisiera comentarles algo que me satisfació muchísimo el día de hoy. Bueno, más bien el día de ayer. El día de ayer, no miento, fue el día de hoy. Estoy confundiendo los días. Vivo muy rápido la vida, pero el día de hoy tocó a mi puerta a las 9 de la mañana una vecina. Yo pensé que en Micoto, donde vivo, en Hacienda Real, en Tonalá, nadie me conocía. Pero sucede que la voz se corre rapidísimo. Yo tengo mi consultorio como a unos 2 kilómetros de distancia o 3 kilómetros. Llegó, tocó una señora. Dice, doctor, muy buenos días. ¿Me conoce? No, no, no. O sea, he oído hablar de usted. Pero yo la veía muy angustiada, la señora, casi llorando. Le dije, ¿qué se le ofrecen? ¿Qué puedo servirle? Dice, ay, doctor, por favor, ayúdeme. Mi esposo está muy mal, muy mal. Él quiere que lo llevemos a un hospital. ¿Qué es lo que tiene? Tiene cáncer. ¿En dónde tiene el cáncer? En el esófago. ¿En dónde vive? No, pues aquí vivo a cuadra y media donde usted vive. Ok, nomás era de muy de mañana, andaba en pantuflas, todo despeinado. Dije, espérenme, déjeme por lo menos peinarme, ¿no? Y lavarme los dientes. Y ya fui. Y me costó mucho trabajo encontrar la casa. Porque me dijo, ay, aquí a la derecha, luego a la izquierda, en el número 55. O sea, que hay como 10 calles. Entonces, busqué el número 55 en la primera calle. No lo encontré. Lo busqué en la segunda y sí lo encontré. Dice, ahí donde hay un cancelito negro. Ahí encontré el cancelito negro. Cuando entré a su casa, vi a una persona súper delgadísima, muy pálida, sin pelo, acostado, postrado. Y entonces, yo quise hablar con él, pero él no pronunciaba absolutamente ninguna palabra. Y ya me empezó a decir la señora, fíjese que estoy asustada porque la presión la tiene a 49. Creo, 30, 49, una cosa así. Ese ya es de muerte. Entonces, este, acto seguido, dice que la glucosa la traía en 50. Traía hipoglucemia. Entonces, me di cuenta que era un paciente terminal que incluso podría morir en el mismo día que me contrataron para ir a verlo. Y ya la señora estaba hasta llorando, bien preocupada. Le digo, señora, no llore, menos delante de su marido, porque más rápido se puede morir. Pero eso se lo dije aparte de su enfermo. Entonces, yo le platiqué que sí, realmente su marido estaba en fase terminal. Pero le podíamos dar una mejor calidad de vida con la medicina que yo sé, con la que yo he vivido durante 35 años, como es la medicina homeopática, como es la medicina ortomolecular y como es el biomagnetismo. No le apliqué el biomagnetismo. Solamente le di homeopatía. No sé si se acuerdan que en días pasados vimos Veratru un álbum que tiene mucha frialdad como hielo, que suda, que está siempre frío. Eso es porque está perdiendo su fuerza vital. Yo me di cuenta sin repertorizarlo y sin nada, se me vino la idea ese medicamento. Por eso es bueno que repasen cada módulo, porque ustedes van a saber realmente qué es lo que tienen que dar con su paciente. Me acordé de Veratru un álbum. Porque el que y no de Veratru un álbum es que tiene mucha frialdad. Entonces, él tenía cobijas y cobijas haciendo un calorón, pero grandísimo, porque estamos en tiempo de lluvias, pero todos nos hace calor y más cuando se vaporiza el agua. Lo que yo hice es darle Veratru un álbum a la 200, 10 gotas cada 12 horas. Pero no se lo pude haber dado antes, porque estaba en el lecho de muerte. Yo inclusive pensé que ese mismo día iba a fallecer. Y también le di carbón vegetabilis. Estos dos medicamentos, cuando hay frialdad, específicamente frialdad, que siente todo el cuerpo frío y ustedes tocan a su paciente y está frío, es el medicamento más adecuado. Le dije a la señora, voy a ir, voy a venir a verlo por la tarde. A lo mejor le vamos a tener que dar vitaminas. Yo lo veo deshidratado porque le jale el cuerito y se tardaba en regresar. O sea, la piel. Entonces, le dije, a lo mejor le vamos a tener que poner un suero. Voy a traer una enfermera para que le ponga un suero. Y por lo tanto, yo regresé en la noche a verlo. Eso fue en la mañana, a las nueve de la mañana. Yo regresé a verlo a las ocho de la noche. Yo me encontré con un individuo completamente diferente, muy platicador. Dice, ay, doctor, usted deme lo que me quiera dar. Me dijo la señora, ¿puedo seguirle dando la morfina? Claro, mientras traiga dolores, usted dele la morfina. O sea, si logramos quitarle ese dolor de esófago, que es donde traía el cáncer, que le dieron quimioterapia, radicciones y toda la cosa, entonces ya veremos qué hacemos. Pero por lo pronto siga le dando en caso de dolor. Ella le daba cuatro veces seguido la morfina en el día. Ayer dice, estoy muy contenta porque nada más se la di dos veces. Pues a lo mejor en los próximos días le va a bajar a uno. Y tenga fe, tenga fe en esta medicina. Y va a ver que todo va a resultar excelentemente bien. Bueno, pues nuestro enfermito va muy bien. Los voy a seguir poniendo al tanto de cómo está nuestro paciente para que ustedes también tomen esta experiencia. Repasen la materia médica, la materia médica comparada para que ustedes tomen determinaciones de ya, de rápido. Cuando yo salí de la casa del enfermo, yo sabía perfectamente qué darle. Fui al consultorio a las 9.17 de la mañana. Ya le preparé la medicina. Estoy a tres kilómetros, pero hay tráfico. Le preparé la medicina. Me regresé porque yo sabía que si no regresaba en ese momento, el paciente podía morir. Está contento el paciente. Este ya no fue al hospital porque él quería que lo llevaran al hospital. Eso se los dejo como un caso clínico. Ojalá que me dejen tomarle foto. Y ya después les mandaré una foto de antes y después. ¿Les parece? Pues vamos a continuar con este fabuloso curso de licenciatura en homeopatía profesional. En este módulo número 182, vamos a continuar viendo doctrina y tratamiento de las enfermedades crónicas. Recuerda que estamos viendo la parte principal, aparte del prurito en la piel de los enfermos, somos dolores. Los dolores de la zora. Eso es precisamente lo que estamos viendo. Para mí, cualquier dolor que existe en el cuerpo pertenece a la zora. A lo mejor tiene cáncer, como el caso que les acabo de mencionar, pero está combinado con un miasma psicótico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues combinar medicamentos para que nuestro paciente salga. Por ejemplo, si trae más el miasma sórico, le vamos a dar medicamentos óricos. Si ya después que combatamos el miasma sórico, nos vamos al psicótico y así sucesivamente hay gente que tiene los tres miasmas. Ok, pues comenzamos. ¿Qué les parece? Síntomas de la zora. En este caso, las partes tan doloridas al tacto, como si estuvieran quebrantadas o escoriadas, punzadas en los dedos de las manos o de los pies, que en los casos graves e inveterados, se exasperan mucho, punzadas en el talón y en la planta del pie al apoyarlo en el suelo, ardor en la planta de los pies, sobre todo por la noche en la cama, dolor en las articulaciones, como si se rasparan los huesos, con hinchazón roja y caliente, con ascoso, sensible al tacto y a la impresión del aire, irritabilidad extrema, de lo moral, melancolía, gota, podagra, quiragra y gonagra. ¿Qué quiere decir esto? Podagra es que trae acumulación del ácido úrico en los dedos de los pies o en los pies. Quiragra es que trae acumulación de ácido úrico en los dedos de la mano. Y gonagra es que quiere decir que trae acumulación de ácido úrico en las rodillas. Para todo eso hay medicamentos y que se pueden dar específicamente para quitar la gota. Por ejemplo, en los codos se llama tofus. Hay que dar medicamento para eso. El medicamento principal para la gota es el colchicum. En las sales alopáticas está la colchicina. Es muy tóxica para el organismo humano, pero sin embargo, si se la damos homeopáticamente, el colchicum autumale, eso no es nada agresivo, ni mucho menos, si podemos curar muy rápido a nuestro paciente. Tenemos un medicamento que cuando ya se están afectando mucho los riñones y la orina está muy oscura, es el ácido benzoico. Cualquiera de los dos lo pueden dar 10 gotas cada 12 horas. Hay mucho más, por ejemplo, tenemos el enupalustre, que es excelente también cuando los dolores cambian de lugar. Que un día te duele el dedo gordo, otro día te duele la rodilla, etcétera, etcétera. O sea, son dolores muy cambiantes. Cuando el dolor mejora por el movimiento, tenemos el riustox. Cuando se agrava por el movimiento, tenemos la abrionía. En sí, hay muchos medicamentos para el ácido úrico. Creo que ya lo habíamos visto eso en módulos anteriores. Repásenlo para cuando tengan un paciente con ácido úrico y lo puedan curar efectivamente. Como les dije al principio, el dolor es un síntoma indiscutible de las horas. Los dolores son más vivos o por el día o por la noche. Después de cada acceso y cuando la inflamación ha pasado, las articulaciones de la mano, de la rodilla, del dedo gordo del pie causan dolores caminando. Por ejemplo, hay otro medicamento que cuando tu piel está brillosa, cuando tienes edema, cuando tienes retención de líquidos, es el lápiz. El lápiz te puede servir para el ácido úrico. Es el lápiz mellífica. Y son entonces asiento de un entorpecimiento insoportable y el miembro está debilitado. Hinchazón de las articulaciones de los dedos, dolor en ellas cuando se les toca y se dobla. Las articulaciones se ponen tumefactas, quedando duras o hinchadas y hay dolores cuando se doblan. Por ejemplo, retomando el asunto de un principio de mi paciente, decía él que tenía dolores en el esófago. Para eso le acabo de dar el día de hoy, más bien el día de ayer, Chelidonium. Tiene una úlcera en el decúbito. Le estoy dando caléndula con amamelis, 50% y 50% en tintura para que se lo unte. En unos tres días más les voy a poner al tanto de cómo va el paciente y cómo va su curación. Ojalá que, como les repito, se deje tomar fotos para que sea testimonio de esta gran labor de la homeopatía. Vamos a continuar con el dolor. Articulaciones como rigidez, con movimientos difíciles y dolorosos. Los ligamentos articulares parece que se han acortado. Por ejemplo, el tendón de Aquiles al poner el pie en el suelo. Rigidez de la articulación del pie de la rodilla. Ya pasajera después de haber estado sentado. O también en el acto de levantarse. Ya permanente con fractura, articulaciones dolorosas durante el movimiento. Por ejemplo, la articulación húmero-cubital cuando se levanta el brazo y la del pie cuando se anda están dolorosas como si fueran a romperse. Crepitación o chasquilleo de las articulaciones cuando el sujeto se mueve. Cuando dices ¡Ay! La rodilla como que me rechinó. Ese es un miedo masórico. La rodilla está fuera de su articulación. Entonces, debemos de tomar acción con homeopatía. Las articulaciones se dislocan muy fácilmente. Por ejemplo, las articulaciones del pie, de la mano, del pulgar, incluso de la rodilla. Disposición a derrengarse que cada vez aumenta más y más por el menor esfuerzo muscular y aún al ejecutar pequeños trabajos manuales, al estirarse para coger alguna cosa que está alta, al levantar objetos aunque no sean muy pesados, al volverse bruscamente, etc. Rigidez dolorosa. Esta distensión, a veces poco considerable, de los músculos produce entonces en muchos casos los accidentes más graves como síncopes, todos los grados de la afección, histérica, a veces se declara también inmediatamente un fuerte dolor en el vértice que suele resentirse al tacto. O bien dolores en el sacro, en la matriz y con bastante frecuencia punzadas en un lado del pecho o entre los dos hombros, la cual hace que se corte la respiración o bien hay rigidez dolorosa en la nuca o de la espina dorsal, frecuentes eructos ruidosos, etc. La fiebre, esputos sanguíneos, etc. Aquí vamos a hablar del frote mesmérico o magnético. En la actualidad lo más nuevo es el biomagnetismo que yo también lo practico y con excelentes resultados. Por ejemplo, un COVID se puede quitar en tres días perfectamente bien con el biomagnetismo y con homeopatía. Así de que si te da COVID acércate conmigo y con todo gusto yo te voy a poder atender. Si estás aquí en Tonalá, si estás en México, si estás en Estados Unidos, dondequiera que estés, yo te atiendo a través de un WhatsApp, del Skype, del Zoom, por donde quieras, pero no te quedas sin mi atención. Al paso que una persona no atacada de la zona interna puede levantar pesos en relación con su energía muscular sin experimentar el menor inconveniente. El hombre vulgar, sobre todo el campesino, procura entonces aliviarse por una especie de frote mesmérico, aunque a veces obtiene resultados aunque pasajeros. O bien, sucede que una comadre pasa las extremidades de sus pulgares sobre los homeoplatos dirigiéndolos hacia la axila o a lo largo de la espina dorsal o en fin, desde el epigastrio hasta debajo de las costillas. O en fin, desde el epigastrio hasta debajo de las costillas, solo que casi siempre se amplía una presión excesiva. Por ejemplo, el biomagnetismo que es la puesta de imanes en el cuerpo donde vas a erradicar toda bacteria, parásito, virus, hongos o cualquier patógeno. Entonces, eso resulta muy bien porque todos los patógenos van a salir de tu cuerpo porque son los imanes puestos en el cuerpo humano de una manera de estrategia utilizando puntos de acupuntura, utilizando puntos de magnetismo y entonces tus manos pueden ser sanadoras al 100% y más utilizas la homeopatía con el biomagnetismo. Bueno, al menos a mí me ha dado excelentes resultados. Luxaciones. Desarreglo muy fácil de las articulaciones en sus movimientos cuando se hacen en falso. Por ejemplo, al poner en falso la articulación del pie o la del hombro. Aquí se debe colocar también la luxación lenta y gradual de la articulación coxofemoral. La salida de la cabeza del fémur de la cavidad cotiloidea con prolongación o acortamiento del miembro y claudicación. Dolor en las articulaciones del pie cuando se pone en el suelo pareciendo que se va a quebrar. Fragilidad de huesos, reablandecimiento de los huesos, curvatura de los huesos largos de los brazos o las piernas, requitismo, grande fragilidad de los huesos, sensibilidad dolorosa de la piel, de los musculos y del periósteo con solo hacer una presión moderada. Luego, si alguno de ustedes viene a un curso presencial conmigo, yo les voy a enseñar cómo enderezar la columna cuando ya está desnivelada con unos pasos que no son nada dolorosos y el paciente se va a sentir muy bien en menos de cinco minutos. Yo los invito a que cursen conmigo cualquiera de los cursos, ya sea de biomagnetismo o miopatía intensiva para que ustedes aprendan rápidamente. El curso de miopatía que es el que estoy dictando actualmente dura aproximadamente dos años, pero con un curso presencial yo les voy a enseñar cómo irse mucho más rápido, vamos a ver muchos medicamentos cuando sea el curso, vamos a ver principalmente la filosofía de la homeopatía y cómo utilizar cada uno de los programas que yo tengo, los software, el libro del repertorio que tengo que tiene más de 117 mil síntomas, el libro de pares biomagnéticos que es la 14 edición en sí tenemos un cúmulo de armas para combatir cualquier enfermedad que se nos parezca imposible. Por ejemplo, a mi paciente que le he dado pura homeopatía y algo de medicina ortomolecular, el día de hoy le voy a poner los imanes y se los aseguro que vamos a encontrar a través de un rastreo, a través de un escaneo, cuál es el patógeno que le está causando el cáncer. Sensibilidad dolorosa, un choque ligero contra un cuerpo extraño causa un dolor vivo y muy prolongado, están muy sensibles los puntos del cuerpo que más apoyan en la cama, por lo cual el sujeto da muchas vueltas durante la noche, los músculos glúteos, el hueso esquión son el asiento de una sensación dolorosa y con solo un pequeño golpe dado con la mano en el muslo se produce un gran dolor, un ligero choque contra su cuerpo duro deja manchas azuladas, es decir, equimosis. Dolor insoportable, este dolor varía de una manera incluible, es a veces ardoroso, convulsivo, lacinante, hasta indescriptible, exalta hasta un grado insoportable, la susceptibilidad moral, se le observa sobre todo en la parte superior del cuerpo, en la cara, lado doloroso, en la piel, del cuello, etc., por solo un ligero contacto, por la acción de hablar o de mascar en el hombro por una débil presión o el movimiento de los dedos, en la piel, en los músculos o en el periósquio de una parte del cuerpo por el menor movimiento de ella o de alguna inmediata, por ejemplo, hay dolor al escribir en la axila o en un lado del cuello, etc., al paso que el trabajo con la sierra o cualquier otro manual no produce tal dolor, semejante dolor se notan en las partes inmediatas por la acción de hablar y por el movimiento de la boca, también se producen dolores en los labios y en las mejillas por solo un ligero contacto, bueno, este video lo voy a subir a YouTube espero que les guste que me contacten que se inscriban al curso de homeopatía o al de biomagnetismo para mí son sensacionales yo tengo 35 años en esto con el biomagnetismo no tengo tanto pero si tengo como 18 años pero con homeopatía ya soy veterano en esta vocación bueno se despide de ti tu amigo y servidor el doctor Mario cualquier duda que tengas escríbeme te dejo mis datos aquí si te gustó este video ya sabes el dedito hacia arriba un like y si me escribes un comentario que mejor eso me motiva a salir adelante un abrazote fuerte y que Dios te bendiga bye